Hoy es un viaje. No me puede decir que te enamoraste en serio. ¿Cómo que no? Papá, por favor, estoy enamorado, siento un cosquilleo en el cuerpo, no puedo dormir, no puedo respirar, no vivo. Me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo. Me va a ser muy beneficioso. ¿Cómo que te pasa lo mismo, papá? ¿Te habrá pasado mi edad? Y bueno, uno siempre tiene 20 años, un rincón del corazón, ¿viste? Entonces, ¿qué me está diciendo, viejo, que vos estás enamorado también? Buenísimo, alucinante. Pero, vas a... Y bueno, no tanto como vos, pero... Entonces me podés entender. Claro que te entiendo, me a la pucha si te entiendo. ¿Por qué no la vas a ver? Me a la pucha se quedó dormida ahí. Y no te estaba esperando porque sabés que tenés razón, viejo, se habrá quedado dormida. Mi Julieta esperando su Romeo. ¡Te amo! ¡Ámame! ¡Te quiero! ¡Sí, te quiero! Padre, adelante, que la victoria... ¡La victoria no! ¡La victoria no! ¡Qué lindo que sos! Es como para trabajar. Matilde, ¿cómo era que se llamaba la suya? ¿Rosa? No. Sí. Va, hija. Matilde. Ay, señor, puede parar de hablar, querido. Yo no me puedo concentrar, él grita. Yo, yo, así no puedo trabajar, que... Querido. ¿Sabés? Silvia, ¿sabés que siempre he querido a mi madre? Mucho, además. Siempre te lo he dicho. Sí, por supuesto. No, siempre me lo dijiste. Tomá. ¿Para qué se llama? ¿Vas a pasar, no? ¿Vas a hacerme aquí? Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Este, entonces, ¿por qué será que nadie lo suyo? No. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué será que tengo unas ganas de que se vaya? Hace un año que no la veo y no la aguanto más. Quiero que se vaya. No, no, no te sientas, mami, con remordimientos. Lo que pasa es que el cariño que sentimos por los padres es distinto a la convivencia. Puede ser. ¿Eh? Puede ser. Somos personas distintas. Puede ser. Y es difícil, muy difícil convivir. Sí, puede ser. Así que, además, para ellos siempre seguimos siendo chicos. Vos no sos un chico. Sí, ¿no? Claro, a nosotros nos va a pasar lo mismo. Díseme, ¿todavía no te dijo cuándo se va? Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿bien? ¿Cómo vas? Ah, ¿por qué tardaste tanto? Te extrañaba. Ay, me alegra que lo digas, porque a partir de mañana me van a extrañar un poquito más. Angélica, ¿quiere decir que se va? Pero ya, te... Bueno, yo no sé cómo vos lo vas a tomar, ¿no? Pero tengo que decírtelo. Este, no, 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 no me vas a decir que hay que ir a levantar los restos de papá. No, déjalo ahí que está muy bien. Ay, me da una vergüenza. Vamos, dale. Bueno, mirá, conocí a un señor, ¿viste, nene? ¿Cómo? ¡Ay, Angélica, no me diga! Cuente, cuente, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, fue así un flechazo a primera vista. Ah, sí. Y pensamos casarnos. Claro, que si vos te oponés, no, no, porque yo no quiero hacer nada y que a vos no te guste. Yo te voy a decir una sola... Estamos contentos, re felices, re chochos. ¡Qué alegría! Mamá, 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 ¿qué tal, abuelita? ¿Cómo anda? Eh, qué, mamá, ¿puedo hablar con vos? ¿Un segundito? ¿Qué, otra buena noticia nos vas a dar? Sí. No sé, depende de cómo se mire, ¿no? Papá y Matilde están presos. Tranquila, loculista. ¿Ve bien, vos? Muy bien. Mirá vos, qué barbaridad. ¿Ruado? Buenas noches, ¿no? Bueno, ¿entonces qué? ¿Llegaron la trompada? Ay, desarruchame bien. No, ellos no, te estoy desarruchando. Ellos no. Pero yo a Rodrigo le dije de todo. Escúchame, ¿quién se piensa que es? Me parece bárbaro, pero escúchame, ¿vos qué me quedaste? ¿Qué querés decir a mí? Desarruchame. ¿Que Rodrigo fue y lo echó a Claudio, eso? Claro. La jugó del galán de telenovela. Se paró ahí y le dijo, yo no te quiero ver más con Carolina. ¿Pero vos te parece después de todo lo que me hizo? Bueno, entonces es re obvio, nena. Te sigue queriendo. ¿Quién? ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo, por supuesto que te sigue queriendo, escúchame. Ay, Julieta, no divagues, está diciendo cualquier cosa. No estoy divagando, no estoy divagando. ¿Vos qué te creés, que Rodrigo se la juega a hermanito tuyo o estás re equivocado? Sí. Al menos eso es lo que me dice a mí. Él me dice que me quiere como mi hermano mayor. Ay, pero si sabés que no es así. No, no sé, ¿entonces qué? ¿Es imbécil? Es un poquito lenteja. Sí, demasiado me parece. No, que yo creo que Rodrigo es un poco complicado. Escúchame, vos también sos complicada. ¿O no? Sí, vos lo querés a Rodrigo y estás saliendo con Claudio. ¿Sos complicada? Sí. Escúchame, yo lo estoy esperando. Lo que pasa es que ese pibe está loco. Las puertas del edén y encontré todo muy bien. Y a la casa desvelado lo sentí muy preocupado. Pase por lo de la vista, yo no te corto de vista. Pase por lo del doctor, nunca pita todo lo que te quiero así. Te quiero así, me gusta así, me gusta así. Yo no perdí nada, ser así, son cosas mías. Te quiero así, te quiero así. Me gusta así, me gusta así, me gusta así. Yo no perdí nada, ser así. Y a la hora de partir, cuando atravesé la esquina, no necesité dar vueltas, vení a la policía. Me llevaron a un cuartel sucio de gris agonía. Yo les vendí mi inocencia a un precio que no entendía. Te quiero así, te quiero así, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Te quiero así, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Yo no perdí nada, ser así, me gustas. Él vende autos y es un machista insoportable. Él ya es psicóloga, sabe lo todo. No perdí nada, ser así, me gustas. Si te quiero así, me gustas. Y tú no perdí nada.